Hola, mi nombre es José Feinardi, abogada del LAMIEN Héctor Yaitul Carrillanca. Hacemos este video para denunciar e informar algunas situaciones. Es importante señalar que Héctor Yaitul Carrillanca actualmente sigue en huelga de hambre líquida hace ya 65 días. Ha perdido 25 kilos de peso, estaba en una situación de salud muy crítica y delicada, con mareos, desvanecimientos, arritmia cardíaca y descompensaciones casi a diario. Y a pesar de lo que dice Gendarmería de Chile, de que su situación de salud es estable, lo cierto es que no es así. Estas mismas defensas lo han podido apreciar de manera inminente. Junto con ello hemos solicitado autorizaciones al tribunal para visitas de médicos de su confianza u otra autoridad del pueblo mapuche para que pueda ser evaluado, lo cual no ha tenido una respuesta favorable y es por lo mismo que él se ha mantenido en huelga. La situación, además de ser crítica, lo que le importa a LAMIEN es que se entienda de que su continuación de la huelga se debe no solamente al rechazo del recurso de nulidad, que es uno de los temas, sino que principalmente a su traslado al complejo penitenciario de la ciudad de Temuco, donde existe un módulo de comuneros. Y en ese sentido, el traslado se está solicitando uno, porque allá se encuentra recluido también uno de sus hijos, Pelentaro y Aitul Pessoa, que próximamente se verá enfrentado a un nuevo juicio. Y además, en el sentido de que allá existe una cárcel de comuneros mapuche, donde al menos podría, mejor que en la cárcel de Concepción, ser respetados sus derechos culturales en base a su conmovisión por integrar el pueblo mapuche. Mi nombre es Victoria Borges, también soy abogada de LAMIEN Héctor Yaitul Carrillanca. Nosotras, como defensa de Héctor, nos encontramos actualmente presentando diversos recursos, acciones judiciales en torno a esta solicitud de traslado. En este sentido, se pidió por nuestra parte la realización de la audiencia correspondiente al juzgado de garantía de Temuco. Sin embargo, infringiendo el deber que tiene el tribunal de responder las solicitudes dentro de 24 horas, es que nos encontramos con que ya han pasado cinco días desde la realización de la solicitud de la audiencia de traslado y aún no se ha resuelto por el tribunal siquiera fijar la audiencia. Por lo tanto, también denunciamos esta situación. Por otra parte, acaba de ser presente también que las gestiones paralelamente se habían realizado también de manera administrativa con Gendarmería de Chile. Sin embargo, se le informó a LAMIEN en una primera instancia que el sí iba a ser trasladado a Temuco. Sin embargo, luego la Dirección Nacional retiró dicha autorización de traslado sin fundamento alguno. Aún no conocemos cuáles serían los motivos para evitar o impedir el traslado del LAMIEN al módulo comunero de la cárcel de Temuco. Y como consecuencia de esto es que hacemos un llamado tanto al movimiento Tomapuche, a comunidades, a familiares, a organización de derechos humanos y también a la comunidad en general, a que debe hacerse un acompañamiento y actos de solidaridad también hacia el LAMIEN. Él en estos momentos y el día de hoy nos enteramos que lamentablemente fue trasladado a un módulo, un módulo común de población común en condiciones bastante infrahumanas, por decirlo a lo menos. Y se hace imperioso en estos momentos su traslado a la cárcel de Temuco. Hoy día no se están respetando sus derechos, no se está respetando en particular el convenio 169, que obliga justamente a todas las instituciones del Estado a respetar la cultura mapuche. Hoy día a él no se le respeta su cultura mapuche estando encarcelado. Y cabe considerar, ¿cierto?, que fue condenado básicamente por cumplir con su rol de huelqueno. Claro, indicar últimamente que efectivamente hacemos esa denuncia, como dice Victoria, respecto de que el día de hoy fue trasladado a un módulo de población penal común, no siendo respetado entonces su condición de preso político en primera instancia, en segunda instancia su condición de perteneciente a un pueblo indígena como el pueblo mapuche. Por lo tanto, llamamos a solidarizar y a difundir y acompañar tanto al huelquen como a sus familiares y círculo cercano. Muchas gracias.